Esta es la canción que tenemos con amor Con cariño Lisbeña Avanzando con fuerza, mirando por el Perú y el mundo Churuyaku Y llamando con Super Record Internacional Mirando en vivo Escucha Interesa América ¡América! 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 Así En el cuartito que dejaste Tu nombre escrito mi dulce amor Ya lo he vuelto a pintar Porque otro amor va a de llegar Y que de ti me hará olvidar Otro amor va a de llegar Y que de ti me hará olvidar Mi amigo Pedrito Soplacuco Y mi amigo Aldo Litano Nos vamos a Las Vegas La fe de Chota Marillo Cuando te hayas olvidado Te acordarás mi amor Y sabrás que te he amado Como no te lo imaginás Como no te lo imaginás Pero ya será muy tarde Otro amor ocupará Aquel cuartito que dejaste Aquel cuartito que dejaste Otro amor ocupará Aquel cuartito que dejaste ¿Por qué dejaste este cuartito? Dime por favor Luis Peña Ahora Otro cuartito que dejaste Que rico Para Nelly De parte del BUM ¡Epa! Un abrazo Me enamoré de nuevo papi Para Flor Seija De parte del BUM Me enamoré de nuevo ¡Familia! ¡Epa! Mi amigo Sabio Díaz Oye Luis El camarógrafo de la cámara 1 ¿Dónde está? El cuartito que dejaste Tu nombre escrito Mi dulce amor Ya lo he vuelto a pintar Porque otro amor Ha de llegar Y que de ti Me hará olvidar Otro amor Ha de llegar Y que de ti Me hará olvidar Corporación JF7 Y amigo Javier Chukipo Matona Y Soda Record Y llamada por el Perú y el mundo ¡Voy! Cuando te haya olvidado Y cuando te haya olvidado Recordarás mi amor Y sabrás que te he amado Como no te lo imaginas Pero ya será muy tarde Otro amor ocupará Aquel cuartito que dejaste Aquel cuartito que dejaste Otro amor ocupará Aquel cuartito que dejaste Así, así Oye, mis peñas Y nos vamos a grabar A domingo de fiesta Catijana Allá vamos Allá vamos a grabar A domingo de fiesta CEME PERÚ Mi amigo Craver Soplacuco La gente de Chile Señoras y señores Somos América ¡Va! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron!